Ya ve, ya ve, ya ve Ya ve, ya ve, ya ve Ya ve, ya ve Ya ve, ya ve, ya ve 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 Yama o, yawe yawe yawe, na peso ni mi eh, olona mbosa liza me. Yango na bandana betsi nanoma boko, motemananga epe ni moto, moto ya boli mbona yomasia yesu we. Yango na sanjoli yo mokonzi eh, ogongi na lohe mbo yesu eh, ogongi na lohe mbo yesu eh, olona mbosa liza me. Soki nambo ni kemba, na betaka mi lolo papa, kole ke rahama yele abasto eh. Yango na pesi, yoro kumu yesu, mostu sulokola yo hazanite. Yawe 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 yawe, yawe 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 yawe. Mbona mbosa liza me, olona mbosa liza me, olona mbosa liza me. Mokili basi, mokili molunge, mokili mbote liza me. ¡Gracias! 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 ah 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 y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!